no tienes que preocuparte por una alimentación correcta y balanceada de hacerlo tú en tu casa no porque todas las comidas están incluidas y si en algún momento te retrasa un poco en el trabajo pues sencillamente los llamas ellos pueden extender el horario para estar con tu hijo llegando incluso a estar disponibles sábados y domingos